Música Estando con Rocío cuando estaba embarazada y que la maltrataste Tendrá usted que demostrar los malos tratos que yo le he dado a Rocío Carrasco Que es una chica caprichosa, rebelde, que ha tenido dos accidentes por imprudencia Cuando tenga que hablar, que hable de lo que quiera hablar Que en el momento que mencione a mis dos hijos, me encuentra La nulidad se la tenían que dar a ella por inmadura y por negociar con sus hijos No tiene que haber un motivo tan fuerte en la vida para que una madre se lleve 7 u 8 años sin hablar a su hijo Hasta las madres de los asesinos defienden a los asesinos Creo que la culpa de todo esto es de Rocío Hizo, de que vive abducida por Fidel Rocío Carrasco para mí nada, no significa nada, no creo que sea buena madre Por favor, es que no piensa en los años que esta niña lleva sin su madre Y el daño psicológico que le está haciendo a esa niña Ser madre es ponerte por delante de todo el mundo No es que seas mala madre, es que eres muy mala persona Cuando queráis Yo llevo 7 años sin saber nada de mi madre ¿Sabes? Y que pase esto y que no sea capaz de mandarme un mensaje Pues la verdad que es que me entran ganas de coger y irme, te lo juro O sea, yo necesito saber que me diga Rocío estoy bien Con que me diga Rocío estoy bien, lo demás me sobra ¿Estás preparada? ¿Listos ya?